Me está olvidando lo que hacía para enamorarme Y nos emociona con las fechas importantes Eso me preocupa porque siempre has sido detallista Y aparezco y desaparece de mi vista Ser el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hace todo bien, me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Es tu sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Estar aquí está de más Estar aquí está de más Estar aquí está de más